Y vamos a continuar con nuestra mañana de Contigo aquí en Costa Noreste Televisión y vamos a hacerlo con una entrevista a un artista que ya ha pasado por aquí y ha estado en otra ocasión con nosotros y hoy vienen los amigos de Ortigosa, este grupo de sevillanas a presentarnos su último trabajo, Anunciando la Primavera una preciosa sevillana con la que este grupo quiere comenzar su andadura en el décimo aniversario de sus trabajos discográficos creo que ya tenemos en nuestra sala de reunión virtual a Emilio Ortigosa Emilio, muy buenas Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Costa Noreste Televisión, un placer volverte a tener con nosotros Gracias Bueno Emilio, estamos de aniversario, décimo aniversario del grupo y bueno pues viene además cargado de proyectos, cargado de actuaciones lo primero, ¿cómo se presenta el año del décimo aniversario de Ortigosa? Bueno pues a ver, el año se presenta bastante intenso y bueno lo primero es este lanzamiento que hemos hecho Anunciando la Primavera es una sevillana alegre, fresca para que la gente baile en estas ferias y fiestas que ya han comenzado y seguidamente pues seguimos con esos conciertos que ya tenemos cerrados aunque estamos a la espera de muchos ayuntamientos que hasta que no terminen las elecciones pues no cierran fechas de ferias y demás pero bueno contentos por cómo va este comienzo de año con este lanzamiento y si Dios quiere para junio pues tendremos un cuarto disco que sería ya un recopilatorio de todas nuestras trayectorias durante estos diez años que hacemos un décimo aniversario y que además se interesa por novelares como este tema que hemos lanzado y otras cosas nuevas también Vamos a ir viendo ese videoclip que acompaña el lanzamiento del disco bueno del disco, de este single y que saca Ortigosa en este, ahí estamos viendo ya imágenes cuéntanos un poquito, dónde se ha grabado, cómo lo habéis hecho cuál es la temática también de la sevillana aunque creo que el nombre es muy claro, ¿no? a simple vista ya describe la letra de este tema Bueno, pues en esta sevillana lo que hacemos es un guiño a Sevilla que nosotros somos malagueños y anunciamos con la sal de nuestros mares con nuestra barquilla vamos hasta el Guadalquiví y a derramar, bueno, ese perfume de nuestras vinagas malagueñas y bueno, porque nosotros tenemos muy buenos amigos en Sevilla pues siempre hay un tópico, ¿no? de pique en Málaga en Sevilla pero en este caso nosotros podemos decir muy orgullosos de que tenemos grandes amigos en esa tierra y también tenemos muchísima gente que nos oye es que para ir a Sevilla con tu barca tienes que pasar por San Lucas de Barrameda eso no tiene otra cosa y eso nos une a todos en el mundo de la sevillana nos unió, fíjate, en la mayor gesta del ser humano que es la primera vuelta al mundo, o sea, que no nos va a unir para las sevillanas que además es un lenguaje universal y que gusta a todos los andaluces y andaluzas no, sino simplemente a todo el mundo mundial es un lenguaje universal de la sevillana que llega hasta lo más recóndito de la otra parte del mundo, ¿no? es capaz de llegar a personas que no entienden ni papa del castellano ni muchísimo no es del andaluz nada más que ese sentimiento, ese soniquete, esa forma de entender el arte en Andalucía y claro, da igual donde vivas, si tienes ese sentimiento al fin y al cabo eso se transmite y es vuestro caso, gente de Málaga que tiene amigos del alma en Sevilla y que se escucha en todos sitios porque ese es el éxito hoy en día de vuestro grupo, ¿no? Sí, bueno, nuestro objetivo durante, sobre todo estos últimos años ha sido pues llevar nuestra música fuera de nuestra frontera de nuestra provincia de Málaga y así ha sido hemos estado en Madrid, hemos estado en Valencia hemos estado en muchos puntos, ¿no? del mapa de España y ese es nuestro objetivo y lo que se nos viene seguidamente, pues eso, son ferias como puede ser en Amargosa el 3 de junio estamos por la zona de Jaén en junio, en Ibro en Arriate en Mara el 1 de julio, a Laurín de la Torre, en Feria hay una posible fecha ahí para ir a Rota así que estamos por la zona, que será en julio posiblemente lo que pasa es que como todavía no está cerrado no te puedo decir exactamente, pero es posible que estemos por ahí Bueno, pues cuando estéis por aquí tenéis que promocionarlo y aquí estamos nosotros para dar buena cuenta de ello porque nos consta que tenéis aquí también un grupo importante de seguidores y seguidoras que están esperando a escucharos en directo y a vibrar con vuestras canciones Bueno, vamos a animar a todos los amigos del club de fans de Ortigosa a que entren en sus redes sociales este vídeo ya está en Youtube pueden verlo, pueden saborearlo y verlo, bueno, repetirlo cada vez que quieran y aprenderse la sevillana porque no es más bonito que llegar a un concierto él derrota y que la gente ya se sepa esta sevillana Bueno, pero fíjate, ojalá yo creo que lo más bonito de un artista, de un cantante como eso es un escenario que tú veas que estás cantando un tema tuyo y que la gente ves que está cantándolo contigo la verdad que es una satisfacción enorme porque al final ese es el trabajo que llevamos a la espalda porque como sabes no llevamos discográfica somos una autoproducción todos lo hacemos nosotros entonces al final ves eso en la gente que está cantando contigo y que le gusta lo que haces pues al final eso es algo muy recomendante y que bueno, pues que nos gustan a los músicos y nos hace felices pues sí, al fin y al cabo bueno, vosotros tenéis vuestros trabajos estáis siempre de arriba para abajo y esto no deja de ser en principio un hobby un bendito hobby, verdad? con el que uno intenta de además buscarse un poco a la vida pero está claro que son muchas horas de dedicación mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás de cada asunto y más especialmente cuando sois como vosotros que sois gente que os autoproducís y todo sale de lo mismo de vuestro esfuerzo personal y de vuestra casa bueno pues Emilio te vamos a desear lo mejor para estos días estas ferias que ya se nos vienen encima y que a partir estoy preparando el camino estás preparando el camino, no? ya estamos con eso timando detalles que Málaga sale el 20 de mayo este sábado yo voy a ir tamborileros soy el tamboriler oficial de la hermandad de Málaga ya salimos de camino y estamos pues ya sabes a tope organizando y preparándonos pues no te quiero decir nada pero nuestro equipo de costa noroeste hace el camino y y te llamaremos para que para que poder hablar contigo en el rocío eh? cuando quieras creo que si bueno pues Emilio Ortigosa mucha suerte y enhorabuena gracias por favor vamos a quedarnos escuchando un poquito de este anunciando la primavera Ortigosa vengo anunciando con mis cantares la primavera vengo anunciando con mis cantares, con mis cantares, con mis cantares, con mis cantares la primavera traiendo la sal de los mares, que da mi tierra, por alegría, con mi alegría, voy pa' la feria y dibujando algo a aquí piis ilitititam tram 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 de orilla a orilla, jover tu navegando bajo mi barquilla Por la corriente dulces aromas me trae el viento Por la corriente dulces aromas, dulces aromas, dulces aromas me trae el viento Heranios y buganvillas van floreciendo por alegría, de alegría se va el invierno Y dibujando el guadalqui, de orilla a orilla yo vengo navegando con mi barquilla Se viste el río con farolillos de luna llena, se viste el río con farolillos, con farolillos, con farolillos de luna llena. Ya suenan sevillanas, se van las penas, por alegría, con qué alegría, canta mi tierra. Y dibujando el cual aquí vi, 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 trán, 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 de orilla a orilla. Yo vengo navegando con mi barquilla. Llevo en mi barca una peineta con su montilla. Llevo en mi barca una peineta, una peineta, una peineta con su mantilla Minagas malagueñas van perfumando las dos orillas, son patrianas, son pa' Sevilla Y dibujando el balan y brilli, tiri, tira, 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 de orilla a orilla Yo vengo navegando con mi barquilla